Fernando, ¿cuánto tiempo estuviste detenido, preso? Siete años y cuatro meses. ¿Siete años? Sí. ¿Dónde estabas? Estuve en Devoto y en Marcos Paz. Poco tiempo en Devoto y casi la totalidad del tiempo en Marcos Paz. Te acusaban de la masacre de Pompeya, ¿no? Sí. ¿Pero no hay detenidos por eso? ¿No hay culpables? No, no hay detenidos. No se los conoce. Hoy es un caso impune. Hasta el 25 de octubre del 2016, hasta el martes, el culpable era yo. ¿El culpable era yo? Hoy es un caso impune. Qué duro de haber sido, ¿no? Eso también genera un sentimiento... ¿Para tu familia? ¿Tenés hijos? Sí, tengo hijos. Tengo tres hijos. Tengo una hija de 22 años que estudia abogacía, un hijo de 19 que también estudia abogacía. ¿Estudian derecho los dos? Sí. ¿Y por qué te acusaban, Fernanda? Porque vos huías con él. A ver, recordame cómo fue el hecho. Yo me acuerdo que fue frente a Pompeya, ¿no? A la iglesia de Pompeya. Ahí fue el desenlace, sí, de la tragedia. Mira, la policía buscaba un auto, un palio blanco con el que se habían cometido uno o varios hechos de robo y me encontró a mí parado en el semáforo de Sáenz y Centenera con mi auto particular que estaba a mi nombre. Yo tenía un Peugeot 205 blanco, es un auto pequeño pero no es un palio. Intentaron interceptarme con un auto particular, con un Peugeot 504 negro, todo roto, personas de barba y pelo largo. Yo me creía asaltado. ¿Creías que te estaban asaltando? Sí, sí, porque no eran policías, o sea, no tenían pinta de policía. Y me dispararon y me dieron un tiro en la cara, seguro que me lo dieron, el primero que me dieron, digo... En la barbilla, ¿no? Creo que fue ese. Sí, en la mandíbula. Y perdí el control del vehículo, el vehículo siguió un trecho más y dos cuadras más y en la esquina de... Y ahí arrollaste a... Sí. Con posterioridad a eso, yo no tengo... Perdón, a dos adultos y un chiquito, ¿no? Y a un chico. Sí. El atropellamiento fue múltiple pero hubo tres víctimas fatales. Fatales. Con posterioridad a eso, la policía se colocó delante de mi auto abierta en abanico y disparó, bueno, innumerable cantidad de veces. Me dieron ocho tiros a mí, diecisiete al auto y, bueno, y de ahí, primero al Hospital Pena, dos horas después me llevaron al Hospital Pena. Todo esto consta en la causa, ¿no? Yo no tengo recuerdos de todo eso. Yo me desperté arriba de la ambulancia con un bombero de policía federal pegándome en la cabeza y diciéndome, bueno, un montón de barbaridades por la... ¿Era zona liberada, te parece? No sé si era zona liberada. Eran policías, pero eran policías. Sí, sí, eran policías. Eran dos brigadas. Eran dos brigadas de la Comisaría 34 y 36. Ellos venían de la zona de Lugano, los delincuentes. Por eso la persecución. Los delincuentes venían... Un asalto a un militar retirado. En Mataderos. En Mataderos. Y antes a un colectivo. Sí. Mataderos, Lugano y después hacen Avenida Cruz y así llegan a Pompeya. Y ahí, aparentemente, pierden un auto y encuentran el mío. Casi en el mismo momento o algo así. Así es lo que relata la policía. Y esos años en la cárcel no te los devuelve nadie. No. Pero le plantaron pruebas. Sí, sí, sí. Le plantaron pruebas. Eso es lo más... Sí, sí, cuando la policía... ¿Qué me quiere decir? ¿Que estaba connivencia la policía con el hecho? La policía altera las pruebas... Sí. Para justificar la balacera. Y echarle la culpa a él de la masacre de Pompeya. Pero los autores no aparecieron nunca. Nunca. ¿Qué año fue eso? ¿Se sigue investigando eso? Vicepresidente usted, ¿no? Fernando, y apelando a tu verdad, por supuesto vas a decir que sos inocente, obvio. ¿Vos estás libre por el beneficio de la duda o porque no hay ninguna... ¿Hay alguna prueba que realmente compruebe que vos no hiciste nada? La Corte en su... Las pruebas que demuestran que yo no hice nada son las pruebas que no existen. Es decir, es la justicia quien debe comprobar si se cometió un delito y no al revés. No el inocente demostrar que no cometió un delito. Las pruebas están todas plantadas, lo muestra... Bueno, lo decimos nosotros desde el primer día. Lo dijo el doctor Enrique Piñeiro en el documental. Y lo dijo el fallo de la Corte el otro día, el 25 de... Ah, claro, porque Piñeiro hizo un documental, claro. Sí, el Ratico Roshoff se llamó el inocente. Para hacerse con esto, y definitivo... Y es contundente, la filmación de Piñeiro es contundente en el caso de él. Es totalmente contundente. Se ve claramente, y creo que también algo importante, es la connivencia de los jueces. Porque los jueces, a pesar de que las pruebas que existían y testigos se demostraba que estaban vinculados a la policía y que estaban mintiendo, a pesar de eso los jueces lo condenan. Es así. Sí, sí, sí. ¿Saben cuántos días estuviste en la cárcel, vos sabés? 4.291 días de pesadilla. Eso he leído por lo menos. Se dice fácilmente, pero hay que pasarlo ahí, hay que... No, ¿qué edad tenían tus hijos? Un calvario, diría yo. Mis hijos tenía... Mi hija más grande tenía 10 cuando salía y estaba terminando la secundaria. ¿Para estar conmigo, dijiste? Sí, cuando salía y estaba terminando la secundaria. Si me disculpan, vamos...